Nos toca, estamos contentos, animados de estar aquí. Va a ser un partido muy divertido esta noche. Seguro que Kite estará muy preparado y nosotros también tenemos que estar al mismo nivel de energía y ánimo de ellos. ¿Tienes un poquito más de ganas para esta Copa por aquella que les hacía aquí en el Mantenario? Sí, la verdad es una... puede ser una Copa especial poder volver aquí, donde empezó mi carrera en España y la verdad a muchos amigos, muchos aficionados de aquí que todavía me quieren más un poquito y sería un gustazo jugar con y delante de ellos. Todavía te quieren, mañana si es porque es con Gran Canaria te van a querer menos. Mucho menos, sí, mucho menos. Pero eso sería un cruce muy divertido, jugar en contra de ellos que jueguen en casa. Pero vale, tenemos mucho trabajo que hacer hoy y ellos también. ¿Os añaden una presión extra a ser el campeón, defender el título en el partido de hoy? Bueno, para mí no hay una extra presión, como siempre, tener la Copa es una experiencia. Bueno, siempre venimos con ganas de ganarlo, así que más, yo digo que no. ¿Y si te han sorprendido los resultados de la primera jornada, los partidos de allá? No, sinceramente, no. Como Barcelona, está jugando bien y bueno, Málaga, bueno, van primeros en la clasificación. Así que a ver ellos ganan, bueno, no son su presión de ganar ni tampoco. Y si, llegáis en un buen momento, ¿no? El Eguiso está en la cocina preparando para servir y para que está en el punto justo, ¿no? Sí, estamos jugando mejor que antes. Hace algunos meses hemos mejorado, hemos pillado algunas rotaciones que nos van muy bien y esperamos que esta semana sea nuestro mejor proceso del año. ¿Te gusta el lado del cuadro? Porque en teoría un poco más de la clasificación, pero también hay que jugar tres días seguidos y llegáis a la clasificación. Sí, bueno, era suerteo, pero nos desfilo bastante bien, yo creo, aunque nos dicho que sería complicado ir a comprar contra las Gran Canarias y nosotros, pero también a juventud, bueno, van, creo, terceros o cuartos en la clasificación, están ganando a todos y Kai, bueno, tiene equipo también, así que es complicado, pero... Una cosa, la Copa nos ha dado muchas alegrías en los últimos años, es una competición un poco fetiche para el Madrid después de más de una década de sinsabores. Sí, la Copa, bueno, como he dicho, es un de los fines de semana de baloncesto mejor que he visto en toda mi vida. La primera vez cuando jugué en el punto de Madrid, me quedé impresionado desde el fin de semana, el tipo de baloncesto que llevamos en este torneo, es increíble. Sí, siempre los tuve a ellos, y bueno, ojalá que este sea como nosotros, pero no podemos, bueno, tenemos que estar preparados para ellos porque seguro que vendrán con mucho hambre. Gracias.